¡Buenos días! Esta es mi rutina diaria para la escuela. Primero yo me despierto a las 6 de la mañana. A mí me molesta despertarme y quiero quedarme en la cama. No estoy feliz. Entonces yo me levanto. Nunca hago mi cama. Yo me pongo los pantalones y la camiseta. Después me cepillo el pelo y yo me maquillo. Luego me bajo para comer desayuno. Yo como el cereal. Es muy delicioso. Voy al baño cepillando los dientes. Me subo a mi cuarto. Yo pongo la computadora, las carpetas, los cuadernos y los libros en mi mochila porque soy un estudiante. Entonces salgo a mi casa. Mi padre conduce a mi hermano y yo a la escuela a las 7 y 20 de la mañana. Tengo que ir a clase. Aquí están mis amigos. Aquí están mis amigos. A mí me encantan los dientes. Después la escuela, yo ando a mi casa. Llego a tres y veinte de la tarde. Voy a ir a mi habitación. Me quito la mochila y me relajo. Yo soy muy perezoso. Yo siempre comer una merienda después de la escuela. A mí me gusta la merienda. Entonces hago la tarea. A mí me aburre la tarea. Yo me ducho con el shampoo y el jabón. Después me cepillo los dientes. Limpio mi habitación porque está desordenada. Finalmente, yo me acuesto a las 10 de la noche. A mí me encanta dormir. Buenas noches. Gracias por ver.